He visto, mano, mano Se me hao macros ¿Voy este que cuando hay en el? Ale, mano, grabate ¡Grabate! ¿Qué clan es este, mano? ¡Italianos pendejos! ¡Oh, italiano pendejo! ¡Batadad! ¡Bravo, grava! ¿Estás grabando, mano? Ok Ok, ahora Ok, vamos No, no, no ¡Oh, uno hit! ¡Medio! ¡Presenta que si! ¡No hay un hit! ¡Uno a un medio, mano! ¡Nate! ¡No, mano! ¡Está una mierda! ¡Gitado! ¡Só el 2, p***! ¡Ah! ¡Ah, no, uno sopra el ciclo! ¡Uh! ¡Parle, tú! ¡No lo veo più su check! ¡Sus check! ¡Sus check! ¡Uno, uno hit! ¡Eh! ¡Quisto ando! ¡Eh! 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 ¡Te lo veo! ¡Oh, uno hit! ¡Eras! ¡Move! 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 ¡¡POM! ¡POM! ¡Move! 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 ¡Señor! ¡No, no! Una banana, me puso la nade, fin a strada de front atada de pio. Baga mi, un bomba. Bomba mal, man. Tu bomba, baga mi. Tres. No hay arky, no hay otra bomba Hay una bomba En el centro Sí Es muerto, es muerto, es muerto Es muerto No hay arky Arky, ayúdame Mano, una mierda Es diferente Sí, mano, corre, más lento No es porque es la primera partida, mano Ojalá, mano Estoy 90 FPS, es loo No hay tropiedad Es paya lo que Aspen, aspen, hombre Es de japa Así no se puede jugar, mano Ay, mierda No, baño No, baño No, puta madre No, nada Tengo para ver si No en tanto Às, que c... No, 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 no. Cristo incoronato. Uy, se gride a mi... No, no, no Cortate el club, por favor Mierda Todo choco su la scala No, no, no Atrapando, atrás, atrás No, no, yo creo que tiene mucho 2 goles Un fallado Si, pero No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Arto Me Mi La Con Mi Medio, medio mano en la bomba Ok, ok, ok Atrás, atrás, atrás Ahora mid Centro, centro Bajo, bajo, bajo Centro, bajo Tengo un minuto Ayúdame Uno para nada, una altura mano Uno para nada Uno para nada Mano, subate, dos dos Como abajo mi sniper No puedo apuntar mano, puta mierda Maus es más grande mano Tiene la mano pequeña Si mano Anque la verga mano Mano, abajo, abajo sniper Traktor No, mano, no puedo jugar así mano No, mano, no puedo jugar así mano Mano, que mierda soy mano, no puedo jugar en esta PC, es muy diferente Mano, quiero que hablo con él Si mano Si mano Dile a Cristo muro de mierda Te lo digo Un minuto Un minuto Un minuto Un centro, uno centro, uno centro. Dale, dale. Uno centro, uno centro. Me sembra de vista. ¡Está bombando! ¡Daaah, GG! Este es uno y no en el lego. ¿Está muerto? ¡Daaah! 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 ¡Una esta va a b... ¡Una solo! ¡Eco, imbora! ¡Era un poco próximo! ¡Está piazzando, creo que la postura! ¿Por qué? ¡Van a entrar! ¡Un micruchero aquí! ¡Van a entrar! ¡Van! ¡Está detrás le casse intorno! ¡Lo he visto! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡A la destra! ¡Dietro la bomba! ¡Dietro la bomba! Ahora la aquí Es saco, sebe la tirada Ok No, no, sebe la tirada No, no, no Está bien, está bien No, pero están bajando los enemigos No, no, no No bajando No, ahora aquí hay otra Un otro ¿Vale? No bajando Un cerco Un cerco Un cerco No Un cerco 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.